no tiene sentido ya seguida y tan lejos muy parecido y libera rey se hizo un poquito más yo habíamos estado cerquita en las prácticas también cuántos libros tenemos 110 litros si lo dios por 3 nos da 30 vueltas no a prox si o no compañera compañera escucha si le escucho le escucho es que hay más de 30 vueltas y más de 30 bueno si no hay que no hay que cargar el combustible voy a sacarle el combustible a mí a mí para bits ya nos están esperando listo bueno compañero pues que que sea lo que dios quiera que los dioses nos acompañen vamos compañero falta de mandrén vamos aquí que frenarnos y mantener sexta posición no está mal vamos la mitad del lote más lleno ahí con trade through entonces más tranquilos todavía cuidado ahí frenando y frenando en este pelotón no abrir el DRS yo no lo he abierto aprovechando la succión sin DRS anda súper bien en este pelotón no abrir el DRS todavía si de acuerdo bueno ahora sí ya más tranquilo ojo con Ascari eso es súper complicada tómela muy suave porque las llantas están abridas y no hay carga aquí se trompearon unos aquí se trompearon unos ¿la pasó compañero? no todo bien todo bien se trompearon unos en en Ascari pero bueno aquí vamos saco tiene right through sí es que casi que toca pasar ese en recta sí 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 y a este ritmo las llantas van a durar mucho más Gracias Bueno, ya es hora de ponerme más... rudo Vamos por ventas Uff, me lo esquive de pura chepa Se trompeó en bus curvados Bueno, una menos Vamos compañero Bueno, tengo aire limpio Tranquilos Upa, no pasa nada Vamos compañero Seca Es que no había caído en cuenta que tenemos 100 litros Si Tienes razón Estaba full Llevo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Las llantas apenas tienen un 5% o un 10%. Las mías dicen como un 10% también. Gracias por ver el video. Ya veo rezagados adelante en la mapa. Sí, hay rezagados adelante, sí. ¿Viene detrás de Manuel? Sí, vengo detrás de Manuel y él viene detrás de EMA31. Sí, no. Sí. 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 Me voy a venir cansando a TBR y por hacerle el kit al auto resagado casi me mato Tranquilo, tranquilo, acuérdate que los resagados no han tenido buena historia con los resagados Bueno, los EMA se están peleando adelante Eso me favorece si todo sale bien Voy a sacarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Están peleando los dos Bueno, mejoré mi tiempo en 7 décimas Muy bien compañero, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bien ¡Gracias! ¿Viene bien compañero? ¡Gracias! 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 muy bien compañero bien bien, tengo quinto, bien tranquilo buen ritmo yo incluso puedo estar pensando en hacerles undercut a estos locos muy bien, en los pits ajá pero para eso va a entrar primero tengo que tengo que acercarme por lo menos medio segundo más sin entrar en el aire sucio ok, si pierdo pues Emma está apagando creo que el desgaste que me le estoy acercando bastante si? muy bien se trompió Emma me lo pasé creo que viene mal vamos compañero, vamos lo que no quiere me quieren es enfrascarme en una pelea con Emma si si le va a tener que le va a costar pasar todo caso igual creo que no le conviene hice detrás mío hice detrás mío porque si no va a gastar más las llantas gracias alguien paró no sé quién es Facu el hombre tiene dos entradas no? si, tiene drive through gracias también Emma yo creo que en dos vueltas pienso en tras pienso en tras como están los neumáticos 60% del delantero izquierdo y lo otro es bien verdad uy, me trompí, me trompí, uy casi me trompeo bien, saludo, saludo y creo que Emma me tuvo que esquivar ahí de puro de pura muñeca uff me salvó me he hecho nos salvamos los dos de pura chepa herman a ver, concentradito un gordo venga, para atrás viene volando me va a alcanzar de hecho que hago? me hago la parada aquí pues, si usted ve que va a perder tiempo mejor pare no, me hace aquí una vuelta más eso Emma me pasó pero bueno, vivimos bien no nos hicimos daño bueno bueno monte, entró bueno monte todo el mundo no nos hicimos daño no nos hicimos daño y entonces el aire limpio se fue de más se fue de más se fue de más solo hermano creo en curva 3 uff usted va bien? yo voy bien, si bien bien bueno, parece que además sigue lo salvó también de puro piloto hermano voy a meter a los pits ahora usted viene atrás mío si voy a meter a los pits ahora usted viene atrás mío si ok con eso tengo chantas más frescas al final bien casi todos han entrado no? si casi todos, efectivamente vamos esto ya al soliste pits bien cero gasolina no? cero gasolina sin entrar a los pits y todavía le quedan 30% no tengo 60 listo a pits lo que es que no es en pointe es que la parte de 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 la parte listo a pizza le dije reparar esta vaina bueno, está rápido pero igual bueno, tengo el auto full arreglo ahora sí ya Facu en teoría tiene otra entrada no, ya entró ya por eso, pero tiene drive-thru no, ya lo hizo ya ¿ah sí? hizo el drive-thru, hizo la parada o sea, ya entró dos veces y ya no si, sí sí, entró dos veces no, mucho monstruo ya qué horas, no lo vi bueno, igual me llevan como veintipico segundos, pero no, no puede ser dos paradas bueno sí o de pronto le demora más en pizza bueno, recordemos que las llantas están medio frías todo es suave sí, cuidado, yo la primera vuelta me la tengo que dar un poquito más despacio ok, eso es tu mejor Tengo a Paco atrás. Yo lo tengo adelante. Le pusieron dos segundos de penalización. Wow. Tengo un poco de agua. ¡Suscríbete! No hay mucho menos Estoy peleando votación con la parabólica ¡Ja, ja, ja! Basta a fondo Va a tener que frenar Va a tener que frenar No juegue la gallina ahí hermano Se pasó de hecho, se tiró el freno super bien, monstruo, bien Facu, buenas maniobras tiró el frenaje pero... ¡Suscríbete al canal! Bueno, me pasó Facu, porque tiene 2 segundos de penalización ¡Suscríbete al canal! Facu va sobre Sorema Vamos a ver que pasa ahí Voy a quedar aquí como a la espera Vamos a ver 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 Facu pasó al cuarto Pasó a Ema Bien, el hombre viene volando entonces Volando, sí, viene muy rápido ¿Cuánto tiene de motor? Yo, mi amor? Yo, síguete Parece que está temblando aquí en Colombia, en Bogotá ¿En serio? Sí, parece, no sé, mi amor, me está diciendo mi esposa que está temblando y yo la verdad no sé Como estoy moviéndome aquí con esta vaina Sí, 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 pero sí, 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 pues sí, ¿Todo bien? la verdad ni me di cuenta hermano 2 segundos de especialización a Paco si hace rato lo tiene y ya llego al tercero va muy rápido bueno ojalá que tenga buen resultado para que valga la pena que no estudie cual parcial verdad estaba diciendo no va los tres muy pegados yo creo que alguien se puede pegar ahí ojalá que no porque sería triste que se mataran ahí nos conviene nos conviene pero tampoco no ya se separaron ya me fui largo en la segunda chica pero bien ufff sin daño si sin daño todo bien creo que en este punto es sostenernos compañero eso hay que sostener las posiciones no más no 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 no